Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En el caso de España, y ya vamos a ver desde donde nos están escribiendo ustedes, en el caso de España la cosa se hace todavía, bueno, tan grave como en Italia, pero con algún tiempo de anticipación. En el caso de España, en el caso de Madrid, más específicamente, su capital, hay un muerto cada 16 minutos. Yo repito este dato para aquellos que todavía piensan que esto es un juego, que esto es, bueno, un relajo, no, no, no. En Madrid hay un muerto cada 16 minutos. En uno de los estados-nación que tienen un sistema sanitario y de salud más robusto. Bueno, hay un muerto cada 16 minutos. Y se está repartiendo en España a los médicos y enfermeros, a las médicas y enfermeras, un manual para escoger quién debe morir y quién no. No, ustedes se están dando cuenta de lo que estamos hablando. Ustedes se están dando cuenta que de no prevenir esta pandemia nos vamos a encontrar, Dios nos guarde, nos ampara y nos favorezca, en una situación en la cual vamos a tener que tener, valga la redundancia, manuales como en España, para escoger y decidir quién morir y quién no. Es decir, están dando, ya hay en España y en Italia, ya se están dando fenómenos según los cuales a una persona a la cual ya no se le puede dar máscara de respiración porque no da abasto y que es una persona de la tercera edad, ya simplemente se le da una pastilla para doparlo, relajarlo, que no sienta dolor y que espere la muerte. Porque su máscara hay que ponerse la otra persona más joven. De eso estamos hablando. Y ese manual existe y se está repartiendo en estos momentos en España. En España. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.